Buenos días, casi ya buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Erualle, ya conocisteis a Marcelino, presidente de Edry James. Somos una pequeña empresa gasturiana que nos dedicamos al estudio del continuo. Una empresa surgida a partir de la universidad, del laboratorio de Lagos López Oquín, y bueno, como dijo muy gracias Marcelino, somos una pequeña empresa, apenas llevamos a varias personas, pero bueno, pues como veréis, tenemos unas ideas muy ambiciosas. He venido a hablar de Openomics, Openomics es una idea que hemos tenido, pues buscando una solución al problema que presentó Joaquín, que está identificando perfectamente durante su charla Openomics como una solución a este tipo de problemas. En definitiva, Openomics es nuestra idea para mejorar lo que sería, bueno, pues, la comprensión que tenemos a día de hoy sobre el genoma. Podría ser extrapolable a otros ámbitos de conocimiento y está basada en la colaboración entre usuarios de manera humana. Entonces, lo primero, pues, es decir, al ver P2P y el almacenamiento de datos económicos en la misma frase, supongo que muchos se llevarán las manos a la cabeza, espero, no, pues, tendrán un poco que se invita a todos. Entonces, voy a empezar a hacer una breve introducción, como decía César, Bueno, primero, como sabréis, el ADN que está en nuestras células, pues determina la generación que estas células tienen de proteínas y en un tema de estancia esto, pues, afecta y tendrían las características observables del individuo, ¿no?, a nivel fenotípico, o como decían los físicos, el sucio y físico, en el marco, por ejemplo. Había de ahí, la gran incógnita en la genómica actual, yo creo que es el hito de este siglo de nuestra nación, en el genómico, pues es, como decía, no es el poder político, pues intentar entender en qué relaciones existen entre esas. Esa característica no es el genómico, con la manifestación a nivel fenotípico que tenemos, fenotípico que serían enfermedades hereditarias, que serían la exposición a los fármacos enfermeros, sería la relación a determinados fármacos, entonces, el ADN, nosotros lo representamos como una secuencia de 3.000 millones de letras a CGT, por la correspondencia que estas letras tienen con los nucleótipos, componentes de la información de la luz. Curiosamente, bueno, curiosamente para los que no pertenecemos a este ámbito, aunque desde un punto de vista evolucionista es perfectamente comprensible, que el 99,9% de la secuencia genómica es exactamente igual entre individuos. Y ese 0,1% de diferencias entre el ADN es lo que determina, pues, a nivel genético, lo que determina nuestras diferencias a nivel genómico. Pues, han pasado más de 10 años ya desde las experiencias del borrador del primer genoma humano, borrador que se tardó más de 15 años en conseguir, cientos de miles de dólares invertidos, a poder realizar la secuentización de un genoma de un individuo, pues, en menos de 24 horas y en menos de 2.000 de dólares. Este adelantamiento, junto a la potencia que la genómica está demostrando en el ámbito clínico, pues, está haciendo que cada vez el número de datos genómicos disponibles este número, hasta el punto que, como comentaba, creo que la César en mención al GEO de EIROM, pues, es predecible que en un futuro próximo, pues, la gran mayoría de la gente se disponga de su ADN, en el mundo desarrollado. Entonces, la genómica está entrando en una nueva fase de transición. Pasamos de una fase de genotipado, a raíz del proyecto genoma humano, y una fase de interpretación aislada. La genómica ha demostrado especial potencial en la explicación de determinadas enfermedades monogénicas, o enfermedades de relativa simplicidad genómica, para entrarnos en una fase de la fija de la eintestación específica. Lo que permitiría un estudio de enfermedades más complejas, genotipos, rasgos en general, etc. cubriendo la mayor dispersión que tenemos en el mismo en enfermedades, no en el planeta. El cáncer, por ejemplo, o las enfermedades renales, tiene una complejidad genómica muy dejo. Por otra parte, los proyectos de investigación actuales que están trabajando en genómica, lo están haciendo de manera aislada. Lo están haciendo de manera aislada, y centrados exclusivamente en una determinada patología. Entonces, eso, a nivel global, reproponen en una situación que no es óptima, desde el punto de vista global. Porque, por una parte, no estamos maximizando el número de datos con los que estamos trabajando en un determinado experimento, y, por otra parte, los metadatos, que son tan importantes como los datos, por metadato, me estoy referiendo aquí a la información asociada al individuo, no solo la tendencia a una determinada patología, sino todo el espectro de información genotípica que podría ser interesante y que nos gustaría dar una causa genética, pues no se está en maximidad. Quería hablar de la Nueva de las Raias, que es, muchos de vosotros la conoceréis, sobre todo los que nos dedicamos a este ámbito, la Nueva de las Raias, es una iniciativa a nivel internacional surgida de la investigación el año pasado, en 2013, pues diversos investigadores, observando este problema, esta necesidad de maximización de datos y de llevarnos a un escenario de explotación de esa información más efectiva, pues inician un proceso global de creación de una organización con el fin de una organización internacional juntando empresas, organizaciones, etc., y grupos de investigación de todo el mundo con el objetivo de crear un framework, un marco de trabajo a nivel internacional orientado a la compartición de datos genómicos y médicos, y de manera segura. Publicaron un web paper en el que no era extensa, se presentaba el problema, se presentaba, se llamaba a la colaboración y se dejaba patente, bueno, pues la colaboración con el objetivo de alcanzar esta... O sea, no se presentaba ninguna solución en partículas, sino que el problema y la necesidad de establecer un proceso colaborativo para la solución en las... Entonces, el web paper, fundamentalmente, por lo menos de lo relevante de mi exposición, hacía la referencia a dos cosas. Una es la gran diversidad de opinión que existe a nivel individual en cuanto a la compartición de datos genómicos, y por otra parte, un punto al que me hizo referencia es la gran diferencia a nivel legal que existe entre distintas organizaciones. Es involucrar determinadas organizaciones internacionales, incluso locales o nacionales, ¿no? En una vía colaborativa para alcanzar tal... para desarrollar tal sistema, en el marco de trabajo común, pues es un proceso cuanto menos costoso y muy dentro, ¿no? Entonces, nosotros identificamos que sí que existe una ley como un punto en el que podemos basar nuestra colaboración hacia un futuro, que es la ley universal, que al menos nosotros mencionábamos así, y es que cada individuo voluntariamente pudiese publicar su información, ¿no? En el nivel de detalle que hubiese sucedido. Por lo tanto, creemos que es necesario disponer de un sistema donde todos los voluntarios pudiesen ceder su información en los mismos términos. Un sistema que además debería ser no propietario, abierto, gratuito, abierto en cuanto a utilización y en cuanto a explotación de esos datos, ¿no? Porque eso también maximizaría las posibilidades de encontrar algo a nivel colaborativo. Un sistema que debería ser neutral, es decir, que no debería existir diferencias entre el uso que le pueden dar en unos sitios o en otros, independientemente de criterios étnicos, políticos, geográficos, con el término de tipo de la gente. Que este sistema no debería ser susceptible de ser controlado a beneficios de unos pocos o bajo intereses individuales o particulares y que debería estar basado en la colaboración y en el mérito objetivo de sus participantes. Y es por eso por lo que consideramos que la infraestructura ideal para implementar este sistema es a través de redes pedagógicas o en la red y en la red y en la red. Bueno, ¿qué es Ritzupil? Lo primero, dejar claro que no estamos hablando de prácticas innegales, es un término que se suele confundir, de manera justificada por las prácticas habituales de piratería que se efectúan sobre determinadas redes, pero que tampoco estamos hablando de compartir datos genómicos sobre Víctor, estamos hablando de construir un sistema genuíno en el convenio con una arquitectura simétrica. Es decir, el paradigma habitual en Internet es el modelo cliente-servidor en el que distintos clientes acceden a datos servidos por un servidor administrados por él bajo su autoridad, bajo su posesión que pueden hacer con él lo que pueden hacer. nosotros consideramos que el sistema ideal para implementar ese repositorio en donde los datos pudiesen, en donde los usuarios pudiesen ceder su información debería constituirse bajo una arquitectura simétrica en la que el propio usuario no solo fuera usuario sino poseedor de esa infraestructura, ¿no? Porque eso, este sistema es el único en el que se podría garantizar los anteriores principios de los que no. Y por otra parte, porque la neutralidad y la transparencia que esto proporcionaría a su vez sería, permitiría, maximizaría a nivel global el uso que se haría de este sistema, ¿no? Porque sería, su neutralidad sería la que de manera óptima favorecería a todo el mundo, ¿no? Pero no está bien. Bueno, entonces, ¿qué es Openomics? Openomics es el nombre que nosotros hemos dado a este proyecto que es un proyecto basado en los mismos principios que la red que queremos construir, un proyecto colaborativo, abierto y medio práctico. Abierto en cuanto a lo que no es un proyecto que desarrolle de Ingenies, de Ingenies hemos tenido pero es un proyecto en el que llevamos a la colaboración de todos los que quieran participar, de hecho, dada la trascendencia que este sistema tiene, no tendría cabida de otra manera, ¿no? O sea, no tiene sentido que no hagamos nosotros nada. y con Openomics lo que queremos construir pues es esta infraestructura escala orientada a la colaboración y esto. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que os he presentado la motivación que hemos tenido para construir o para intentar presentar esta red pues hemos visto que cualquier tipo de colaboración entre usuarios en la que quisiésemos mantener estos principios podría haberse beneficiado de esta red, ¿no? Es decir, la red podría almacenar, podría estar orientada a objetos más allá de la genómica. En cuanto a la genómica que es lo que nos interesa ya lo que me indicamos, pues inicialmente lo orientaríamos sobre todo al almacenamiento de datos personales de carácter genotípico, fenotípico, ambiental, incluso técnico a la hora de poder identificar distintos errores sistemáticos en secuenciación, etc. Cualquier información que quisiéramos almacenar ahí y que quisiésemos ver si tiene guarda algún tipo de relación con el fenotipo observado. Y por otra parte, este sistema también sería muy útil para solucionar un problema que tenemos en la bioinformática hoy en día, la unificación entre bases de datos. Un problema también que hizo la referencia César y está actualmente en el día de una empresa bioinformática como una nuestra. A la hora de determinar la trascendencia o la gravedad de una determinada mutación genómica, hacemos uso de una serie de bases de datos públicas conocidas por todos, como podría ser de los NIC, Cosmic, HGMLs, bueno, HGMLs nos publica, pero existen muchísimas. Y se refiere. Entonces, el caso es que nosotros nos hemos dado cuenta, de hecho, nos hemos implementado así nuestros sistemas, que todas estas bases de datos se pueden modificar, digamos, mantienen una sintaxis común y perfectamente pueden utilizarse de manera conjunta. Por otra parte, el proceso de utilización de estas bases de datos es muy tedioso, porque cada publicador publica la información en un determinado formato, bajo unos determinados protocolos, bajo una determinada sintaxis. Entonces, nosotros tenemos periódicamente, incluso entre versiones que puede cambiar el formato, o sea, es un poco importante. El modelo de trabajo que tenemos es bajar esa información, tenemos que validarla, porque en algunos casos esa información también es errónea, tenemos que validarla, tenemos que normalizarla para llevarla a una sintaxis común, tenemos que hacer una serie de cosas que hacen, bueno, pues ese proceso tedioso. Incorporando el manual de datos en tu flujo de negocio, en tu anotación de esas variantes, pues añade un poco más de complejidad de esas variantes. Entonces, vemos que esta red, orientada en un principio o motivada por la compartición de datos personal, podría ser una infraestructura ideal pues para unificar este tipo de datos. Esta unificación, ¿qué supondría? Pues supondría que los consumidores de esa información interactuarían con un solo sistema, un solo sistema abierto, gratuito, medio plástico, etc. Bueno, el hecho de ser pero, que no lo dije, esa arquitectura simétrica también supondría una serie de ventajas en el técnico, la primera que es gratuita, eso es algo muy importante, pero la siguiente es que tendría una alta disponibilidad, ¿no? Porque la redundancia de los datos entre distintos nodos pues sabría que no existirían lo que se llama puntos únicos de un trabajo en una gran disponibilidad, una gran escalabilidad, ¿no? Porque a medida que más usuarios necesitasen utilizar esos sistemas, el propio usuario por el hecho de hacer uso del sistema estaría, por ejemplo, añadiendo esa potencia de procesamiento o esa capacidad de almacenamiento local que tiene en su propio proceso. Por lo tanto, pues todas estas aplicaciones se beneficiarían de empresas para ti. La clave para conseguir tal colaboración, tal red colaborativa sería la identidad de los usuarios o lo que pensamos, bueno, hoy estoy hablando en muy alto nivel, ¿no? Evidentemente, en 25 minutos no da tiempo a entrar en detalle, pero ya voy a ver. Claro, entonces, sería la identidad entre usuarios que podría estar basada en una infraestructura pública, claro, todo esto sobre una red de la misma manera, cada usuario de esos que tendría una identidad pública y verificable por los demás, también tendría una reputación, una reputación que me diría por la interacción con el sistema. El objetivo de esta reputación es dar una valoración de cuánto de útiles es este usuario para la comunidad. Tendría dada por sus aportaciones, por sus revisiones de los datos de los usuarios, etc. Y la mensajería entre usuarios, una mensajería de persistencia, sería clave a la hora de establecer cuál es la relación. Porque permitiría que los usuarios se pusiesen en contacto entre sí y apalasen los datos a costa de requerir una buena reputación. Son sistemas que ya funcionan. Problemático de estos sistemas suele ser el arranque. ¿Cómo hacer que esto sea estable? Partiendo de un desconocimiento absoluto entre los. una situación de inicio en la que todos los usuarios son iguales. Pero bueno, eso podría solventarse permitiendo que determinados usuarios con cierta reputación ya iniciaran a los primeros usuarios del sistema. Por ejemplo, los que actualmente están publicando este tipo de datos. Es decir, ¿quién sería usuario de este sistema? No tendría por qué ser un usuario individual. Podría ser una organización. Podría ser una organización cediendo la información publicando a nuestra red ahorrándose almacenamiento en sus sistemas favoreciendo a sus usuarios su utilización porque interactuaríamos con un ecosistema pero también podría ser un usuario individual publicando esa información o un usuario individual publicando información que una organización a pesar de estar publicando por su propio medio no repara publicar a nadie. Todo esto pues yo diría que es una interacción entre usuarios y una reputación que iría ganando a través. A nivel biológico y esto ya volviendo a lo que sería el almacenamiento de datos personales nosotros hemos tenido una serie de ideas que consideramos claves y dignas de mención de esto y una de ellas es ¿cómo representaremos al genoma? Esto lo bonito es puede generar cierta controversia la ley hay muchas muchas maderas de representar el genoma que es desde los datos en crudo que son los que salen de la máquina de secuenciación hasta un procesamiento elaborado en el que determinas o representas las mutaciones genómicas en la materia lo que llamamos a lo mejor un formato fastid a un formato que es el grupo con el proceso de caracterización del genoma consideramos que el sistema debería trabajar con datos lo más elaborados posible porque de esa manera el sistema podría ser indirectamente consultado una cosa que no dije es que queremos que este sistema no solo sea un repositorio de datos sino que se pueda consultar en tiempo real y que se pueda consultar en tiempo real además con un modelo de consultas avanzado todo esto incorpora una serie de complejidades en el sistema me estoy adelantando a los siguientes slides el caso es que la determinación la representación administra del genotipo es decir el aula permitiría este tipo de explotación y por otra parte nosotros hemos desarrollado una nueva nomenclatura para las variantes que todavía no hemos presentado a la comunidad la verdad que esta ponencia nos ha pillado un poco de sorpresa no estamos a la on time por así decirlo pero bueno os puedo hablar un poco de ello luego si queréis más que nada deciros que este tipo de representación es clave para que el individuo no solo representase su genoma en mutaciones que es lo que hace el formato BFF sino zonas en las que su genotipo es igual a la referencia o zonas en las que el genotipo es desconocido eso es muy importante ahora que tenemos un sistema en el que podamos consultar cuánto de frecuencias es una mutación ¿no? nos complijó decir este individuo no tiene esta mutación porque no lo sé o porque no lo sé con esta nomenclatura permitiríamos por otra parte esta nomenclatura no estaría basada en posición como está en el formato BFF sino en rango entonces eso es lo que nos permitiría es agrupar ramos en nuestro genotipo resumir a nivel de rango ¿no? ¿por qué el BFF no podemos utilizarlo teóricamente es posible no podemos utilizarlo para representar posiciones que son globales a la referencia que es lo que solucionaría este problema es porque es basado en posición entonces necesitaríamos 3.000 millones de líneas para representar el problema es para estar al representar el genotipo del individuo por regiones permitiría agrupar todas esas regiones en las que sabemos que es igual a la referencia o desconocida entonces con muy poca penalización sobre lo que es el formato BFF pues podemos conseguir esto actualmente en la comunidad científica se habla de colability para este tipo de información pues es eso es saber en qué regiones tenemos confianza sobre cuál es el genético de un individuo este formato serviría para agruparlo todo el genotipo tratamiento de información educativa ideas claves a nivel técnico si me disculpáis muy bien como os comentaba estamos hablando de construir una nueva tecnología que no existe inspirada eso sí en otros proyectos existentes lo más parecido que tenemos ahora mismo en nuestro alcance es Apache Casandra y el Dynamo de Amazon ambas son bases de datos escalables basadas en un modelo P2P es decir en que no hay todos los nodos comparten las mismas responsabilidades pero con susceptibles diferencias respecto a lo que nosotros queremos construir la primera es el modelo de queries ambas es un modelo básico del PUT&RED eso viene heredado por el tipo de particionado de datos que se hacen si queréis meterme en tecnicismo bueno iba a meterme esto es debido a unos algoritmos que se denominan de consistent a la hora de particionar el espacio de claves de búsqueda y distribuir entre los nodos entonces por otra parte ambas arquitecturas ambas bases de datos escalables están orientadas a ser utilizadas en un entorno seguro en el que los nodos son confiables y están bajo el control de un administrador ¿vale? en tu internet o en tu clúster estas son dos diferencias sustanciales respecto a los nosotros que hemos puesto nuestros nodos no serían confiables estamos hablando de ejecutarlo en internet en una ejecución en la que el propio usuario es el que desconocidos están interesando con el sistema luego son no confiables habría potencialmente habría ataques habría nodos que se comportan de manera mal y suya y por otra parte en nuestro modelo de búsquedas consultas serían más avanzados ¿no? pero queremos construir un sistema que nos permita fabricación de los resultados búsquedas por rango y otro Amazon entre otros ¿cómo conseguimos esto? bueno pues tenemos una idea de un nuevo algoritmo de particularidad de datos similar a la consistencia en Hashing que si queréis luego podemos hablar un poco de ello es una idea preliminar no somos expertos en esto la gente que está detrás de Apache Kazan la de Dynamo de Amazon son los mejores ingenieros de software del mundo nosotros tenemos una idea y queremos compartirla pues con esos expertos hacer llegar un mensaje de estas características a esa gente es complicado le mandé un correo al cdeo de Amazon que no me respondió pero pero bueno quizá por eso en un buen momento para hablar la clave de este nuevo algoritmo se basa en traducción de un particionado sin Hashing en el que los datos se distribuyan entre los nodos de los clúster de manera adyacente lo cual permitiría en una búsqueda dividir la búsqueda en subquery que miraría sacar uno de los nodos para luego agregar su resultado y componer la búsqueda original luego podemos entregar un poco en el futuro por otra parte este sistema en primera instancia y os digo que no es más que una idea de argumentos podría tener dos interfaces es un interface para uso humano en el que saldrías con tu peer local el peer local es la instancia del programa que implementa los protocolos de la red podría ser una implementación de referencia que podría nos crea en el proyecto o podría ser cualquier otra implementación que un tercero quisiese hacer sobre esos protocolos ese cliente que ejecutarías y que unirías a la red proporcionaría una interfaz por ejemplo la interfaz en la que tú accederías a través de un navegador y te permitiría explorar y visualizar y navegar sobre todo ese enfoque y luego una API de REST o de WebService o lo que fuera que permitiría integrar OpenWix en tus sistemas dando solución a eso que hablábamos antes de en mi pipeline una vez saco las variantes mutacionales de un paciente pues quiero consultar con el sector lo que decíamos o sea pues deben ir en el Confessent y en el que sea que publican sus datos en la red o bien las frecuencias polar finales de una indemnidad o lo que sea un breve inciso antes de pasar a las redes pilares es el tipo de búsquedas tipo de búsquedas que podríamos efectuar por poner un ejemplo bonito que podríamos efectuar con este sistema pues sería por ejemplo suponiendo que los usuarios introdujesen información con un grado de detalle muy elevado por ejemplo este es mi gerotipo estas son las enfermedades que es parecido con claro todo esto debería ser una sintaxis a definir una sintaxis que permitiese pues que toda esa gente que está publicando esa información lo hiciera en los mismos que dan pues permitiría por ejemplo saber cuál es para una determinada mutación cuál es la enfermedad más habitual de esa mutación en una determinada en España por ejemplo la faceta sed nos permitiría ir más allá ir centrando un poco nuestras preferencias en el juego podríamos decir no solo me interesa en España sino que no me interesa en Asturias o podríamos decir me interesa de los asturianos los valores o de los valores pues cualquier otro lado que te hubiéramos metido e indexado podríamos seguir filtrando cualquier informático potencialmente que hubiéramos que fuese pues podríamos seguir filtrando y decir pues aquellos que hubieran cerca de un hombre autoblacional o cerca de la industria o cuya madre fue obesa durante el parto o cualquier información que a priori consideremos que puede ser interesante asociar a nivel poblacional y que le demos cabida en ese esquema de la industria dentro de las redes privadas si ahora mismo existiera ese sistema en el que hablo ya de la parte poblacional ¿vale? de información personal la parte de conocimiento existente sobre esas bases de datos eso no tendría este problema ¿no? pero en cuanto a la parte poblacional la base de datos para persistir esa información individual si ahora mismo existiera ese sistema nadie lo utilizaría ¿por qué nadie lo utilizaría? porque el 99,9% de los datos genómicos y médicos que se generan hoy en día pues están sometidos a algunas restricciones de privacidad muy de poder por otra parte nadie tiene su disposición o muy poca gente tiene su disposición los genomas esto es una vista a futuro inmediato o próximo entonces ¿cómo conseguiríamos que este sistema fuese adaptado por la industria o por las empresas por las organizaciones? pues con el concepto que tenemos de redes privadas vamos un paso más allá hasta ahora hemos hablado de una red única pública pero ¿qué nos lleva a pensar? ¿por qué no? permitir que organizaciones privadas pudiesen realizar instalaciones privadas de la red en sus sistemas esto lo digo a redes privadas que no tendrían ninguno de sus nudos que había comunicado con un fuera por lo tanto aprovecharían para sus sistemas esas capacidades de escalabilidad de alta disponibilidad etc. que proporcionan los sistemas no se utilizarían o al menos a priori no se utilizarían las facilidades colaborativas de la red pero bueno permitirían que las empresas empezaran a adoptar esta tecnología pues como almacén de datos con el beneficio de la interoperabilidad que podría surgir en un determinado momento ¿no? porque dos empresas utilizando la red podrían establecer una red superior donde compartir datos entonces ¿cómo hacer esto? pues dotando a los protocolos de una característica de InterconiXander de los datos se podría crear un grafo ordenado de redes en el que una red estuviese visibilidad sobre la otra entonces sin llegar a mezclar datos entre una red y otra podríamos permitir que al efectuar una búsqueda sobre uno de estos nodos se agregasen y se volviesen resultados tanto de los nodos que estaban en esta red como de los de esta como de los de esta otra si se hicieran sobre los de esta solo se agregarían resultados de los de esta y de los de esta otra entonces este esquema tiene varias lo primero es que podríamos adaptar este podríamos adaptar mediante esta jerarquía de redes adaptarnos a cualquier escenario de privacidad la complejidad que a día de hoy tienen los consentimientos personales etc. de los pacientes esto permitiría atajar esta y por otra parte un punto clave bueno solucionaría la interoperabilidad de la que venía manifestando toda la comunidad que es necesaria conseguir entre distintos proyectos organizaciones etc. y por otra parte y la que nosotros consideramos más importante establecería una facilidad directa para que eventualmente llegase un momento en el que los datos pudiesen fluir a niveles más públicos porque al final nuestro objetivo es que esta red pública sea la que más datos tiene y la que os tiene porque es la red abierta que potencialmente todo el mundo podría dar a la que más datos bueno entonces mira el resumen para finalizar ¿qué beneficios podría tener? bueno para la sociedad yo creo que que es nuestra motivación original eso es evidente esto permitiría pues avanzar en el conocimiento genómico permitiría descifrar qué significado tiene a nivel macroscópico a nivel fenotípico pues determinadas mutaciones a nivel genético de alguna manera global cooperativa óptima ¿para la comunidad de bioinformática? bueno pues dos aspectos así al principio al principio y si bien pues que venimos hablando de unificación de bases de datos nos facilita la vida y por otra parte para todos aquellos que de manera privada utilicen Openomics pues una tecnología que te está dando una base de datos escalable etcétera por otra parte que sería gratuito y por otra parte pues que también para los publicadores de información actual proyectos abiertos en Instagram proyectos colaborativos que ya existen pues no tendríamos que hacer inversiones en el hardware ¿no? podrían publicar esos datos directamente en el mercado ¿no? para los participantes en el proyecto ¿no? no olvidar que esto es un proyecto grueso aunque todo el mundo podría participar pues las posibilidades de participar en un proyecto desde el punto de vista tecnológico tremendamente es un reto una situación innovadora tremendamente partiendo desde cero ¿vale? esto no está construido es una idea es una llamada a la colaboración y es la oportunidad de participar en algo y de hacer muy interesante a nivel de ingeniería de software porque yo creo que es lo mejor que ha pasado por nuestras cabezas con el cual y por otra parte con el objetivo que tiene ¿no? el objetivo de mejorar en última instancia pues el entendimiento que tenemos del genoma y la calidad de vida de la persona y por otra parte para las empresas pues si si el fenómeno existiera se estaría generando un volumen de atención completamente enorme acerca en torno a esta red ¿no? porque sería la red en la que usuarios mío informáticos demandarían la información ser publicada en esta red y por otra parte porque en sí misma generaría generaría un valor no solo es almacén de información sino que daría respuestas ¿no? estamos hablando de alto podría tener pues que podría tener la relevancia que tiene Wikipedia por ejemplo soñar un público ¿está actualmente el proyecto? bueno pues estamos presentando el proyecto para los fondos de un H220 junto con las 10 empresas y organizaciones europeos muy importante con nombre es un proyecto a presentar en dos fases estamos a punto de empezar la segunda y todavía no sabemos las resoluciones la complejidad y el esfuerzo que necesitan de este sistema está fuera de nuestro alcance si este proyecto para estos fondos no se llaman adelante deberíamos buscar pues una fundos alternativos y por otra parte y por otra parte la Globo de la Mayas bueno pues hemos dicho que hay una iniciativa internacional de abrir con solidar son 140 empresas actualmente grandes empresas están ellos está Amazon también pues con el objetivo pues de encontrar sobre nuestro proyecto nosotros todavía no hemos presentado nuestra idea a la Globo de la Mayas lo haremos en breve y siempre con digamos con el matiz de que nuestro objetivo es la la finalidad abierta palabras que no se mencionan en su pero bueno estamos buscando los mismos objetivos seguro que podemos animar y por otra parte bueno pues eso recordad la participación más abierta y que cualquiera interesado pues puede pasarse por nuestra web ponernos en contacto por nuestra estoy hablando de la web de operantes plantear ahí todas las dudas posibles empezar a participar proporcionar soluciones transmitir a otros etc desde el punto de vista de universidades ¿cómo esto podría ser interesante para una universidad? pues podría ofrecerse a estudiantes de doctorado o de masters la participación en este proyecto a través de becas etc ni que decir tiene que de ingres en todo esto no tiene ningún tipo de beneficio vamos intentando construir un sistema abierto y colaborar la web del proyecto por si queréis visitar una frase de apodianos pero creo que aquí no hubo gracias aplausos 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 un saludo